Era de esperar que pusiéramos atención sobre este jugador, ¿no? Llega a este partido con tres anotaciones en los últimos tres partidos disputados y está listo, me parece, para continuar esa racha. Así que no le cambien de canal, en instantes arranca este partidazo por EA Sports. Hola a todos, ¿cómo están? Les damos una cálida bienvenida al Wolf Park Stadium. Juan Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Pero estamos anticipando lo que será el partido de vuelta de octavos de final. Crecen los nervios cuando se acerca este compromiso y que saben claramente que es la UEFA Champions League. Es el Hamburgo contra el Barcelona. La verdad que el equipo que jugó hoy como local en el primer encuentro ha sacado una gran ventaja. Pero cuidado que este resultado no está definitivo. El rival, si marca en los primeros minutos, puede recuperar lo que perdió en casa. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Y ahí va el pase atrás. Hermosa asistencia y peligro. Topa el arquero y sigue el juego. Es increíble el árbitro que pita. Penal para el Barcelona. Es penal pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre pero sí tienen un penal en contra. Me tiró por arriba del travesaña. Pasó Rosanda, Fernando. Por un momento parecía. Obomeyaga acaparando todas las miradas. Se confirman los rumores. Mario decidió ponerle fin a una carrera maravillosa en este club. Todos creo que perdemos al no verle más con esta camiseta. La verdad sí que se va un gran... La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Le han robado la cartera al defensa. Atentos. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Acá la tiene el Barcelona. Se la apretan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Desde ahí la quiere meter. Frenkie de Jong. Ahí está cerca. Puede ser. Ahí está. Y como dice Frenmanito, un peluche. Fabio Silva. Bueno, pelota entre líneas. Hay chance. Vamos, ya que vamos con el espacio. Gol. Cayó el primero. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad. Para el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física. Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Eduardo Camavinga. La maneja de Jong. El Barça pierde la pelota. A ver el que termina esto. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Qué mala suerte para el arquero, ¿eh? Cuando parecía que esa pelota ya se iba para afuera. Pega en el palo. Y mirá la carita que le quedó al arquero. Esto parece no lo levantan ni con grúa. 5 a 0 en el global. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Eduardo Camavinga. Esa pelota que pasa apenas por detrás. Pero podría sorprender al arquero. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Transporta el balón. Buena acción defensiva. Magnífico en el quinto el inglés. El tiempo agregado por el central. Un minuto más. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Buscan recuperarla. Levantan la presión. El referí que dice que se termina el partido. Segundo tiempo de la vuelta. De los octavos de final. Mamita querida que esta Champions está very good. Si la primera mitad, Fernando, fue muy buena. Ojalá que la segunda sea igual. ¡Qué manera de perder el balón! Ahí se viene y si se liberó clava. Esto parece buena, ojo. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Está reclamando compañía. Ahí va corriendo por la banda. Cuidado que pueden terminar en gol. Frinqui de Jong dentro del área de Mamarri. Atentos que hay falta. Presten atención a sus pantallas. Es ahí donde les avisamos que el equipo local volverá a jugar en esta pantalla en eSports nuevamente. A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúnica. ¡Entró la pelota! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Eduardo Camavinga. Frinqui de Jong con el balón. Se viene atacando, no está solo. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Va a tirar la pelota para fuera. Sigue sin parar, gana Terrino. ¡Muy surca! Esto termina en saque de Erco y nada más. ¡Muy surca! ¡Muy surca! ¡Muy surca! El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no ha visto ningún lesionado, hay uno que tuviera problemas. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Kieran Tierney. Atento que parece buena. El pase, el palo lejano. Pegó en el palo. Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Quedan ocho minutos por jugarse. Buena pelota por la banda. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Ahí va la pelota en el área. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Tienen la bocha y se van volando. Es un genio pasando la pelota. Ousmane Dembélé. Pitazo final del partido. El cuadro local se mete en la siguiente ronda. Bueno, la verdad que esta eliminatoria ha sido realmente un baile. Un equipo contrundente. El resultado puede haber sido más amplio. Pero bueno, señores, el sueño continúa. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Y ha estado... Hermosa asistencia y peligro. Tapa el arquero y sigue el juego. Es increíble el árbitro que pita. Penal para el Barça. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!